Hola a todos, Katy, ¿cómo te va? Qué bueno que retomamos nuevamente nuestro programa de Queenie Chat, cuéntame. Claro que sí, es muy grato volver a retomarlo con una nueva receta. ¿Qué receta tenemos para esta época? Cuéntame. Bueno, como estamos próximos a la cuaresma, tenemos una receta de alzbuñoz de Lampurdán. Excelente. ¿Sabes dónde queda Lampurdán? ¿Sabes qué es Lampurdán? Yo sé, pero dígamosles a nuestros amigos dónde queda Lampurdán. Claro que sí. Lampurdán es una comarca que queda dentro de la provincia de Girona y alzbuñoz son postres, son postres muy típicos de la época de cuaresma, sobre todo en la región de Cataluña. Excelente. Bueno, vamos manos a la obra con los ingredientes. Claro que sí. 350 gramos de harina. 350 gramos de harina. 100 gramos de anís. 100 gramos de anís. 100 ml de agua. 100 mililitros de agua. 50 de licor de anís. 50 mililitros de licor de anís. 50 de azúcar. 50 gramos de azúcar. 40 de mantequilla derretida 40 gramos de manteca 10 de sal Deuda de sal La ralladura de un limón La ralladura de una limona Un huevo Un oh sonrién Y acá tenemos previamente hecha la masa madre que la hemos elaborado previamente Hasta que dobla su tamaño con 75 gramos de harina Con 75 gramos de farina 50 de leche 50 mililitros de miel Y 30 de levadura de panadero Y 30 gramos de levadura Listo, entonces continuamos con el paso a paso Claro que sí Primero que nada vamos a echar los ingredientes secos y luego los húmedos Para finalmente colocar la masa madre Entonces, primeramente barra y harán al ingrediente secos Después al ingrediente líquido Y finalmente la masa madre Comenzamos allí al ingrediente Primeramente al ingrediente secos ¿Conoces algo sobre el origen de los puñuelos? Bueno, sí, encontré por aquí alguna bibliografía que te la voy a leer La historia de estas dulzuras se remontan a los romanos Quienes le decían puñuelos Ya que la masa se preparaba con los nudillos de los puños Durante el siglo XVI En España se encontraban los árabes Y lo que más disfrutaban comer eran los puñuelos de agua miel Una masa que se freía en aceite y posteriormente se le añadía miel hirviendo Este postre lo comían aquellas personas Que tenían puestos de vendedores ambulantes O de posición económica baja Mira tú Es interesante saber que quedó como una tradición para cuareces Así es Bueno, en algunas partes lo comen también en diciembre Comienzan, comienzan Hay una variedad de puñuelos Los hacen rellenos Los hacen planos Los hacen redondos Este que vamos a hacer nosotros Es más como una dona Ya van a ver Después Hemos hace negra fríjica El alcohol La agua La manteiga Me ayudas por favor con unas partes Correcto Era justo lo que iba a buscar Finalmente Finalmente Pusem 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 Y finalmente Pusem La mazamare Mazamara La mazamara Ah, lo dije bien ¿Qué tal? Molde Pusem la mazamare Vamos a sacar la mazamare La vamos a dejar acá en el mesón Vamos a poner un poquito A aceitar un poquito Y La vamos a dejar reposar Hasta que doble su tamaño Para darle la forma Entonces vamos a taparlo para que Nos dejamos reposar por Hasta que doble su tamaño Todo depende del clima en el que vivas Pero más o menos serán unos 40 minutos Una hora casi ¿Listo? Claro que sí Veamos Katy Cómo Cómo están nuestras masas Mira nada más Ya Duplicaron su tamaño Ha crecido bastante Entonces Ahora sí Podemos darle forma de donuts Ajá Correcto Como Previamente hemos puesto el aceite a calentar Claro que sí Recuerden en nieves ¿Cuánto tiempo le hemos dejado reposar? Bueno Aproximadamente 40 minutos Fá muy buena pinta Correcto Ahora Aprobarla ¿Vamos a probar? Tú sabes que Claro Se puede poner Cortar y poner Mermelada Miel Crema pastelera Crema de leche Lo comes Bueno Hay que dejarlo enfriar ¿No? Mira nada más Qué rico Qué delicioso Mira con el anís Qué bonito que se ve Mira Si es plau Un poco de mel Ajá Muéranse Con un cafecito Marci Si es plau Perfecto Bueno Esto realmente Se come en carretilla Y luego pues Ya las pastelerías La venden En los cafés En los restaurantes En los restaurantes Pero parece Más producto de pastelería ¿Qué tal? Súper rico Y muy fácil De acuinar Ajá La voy a probar yo A ver El anís Le da un toque Espectacular Se siente bastante Sí Katy Cuéntame ¿Y esta salsa De qué se trata? Fíjate Nada más Una rica salsa De vino Porto Acompañada Con los piñalos ¿Y de dónde Esa salsa? ¿Quién la hace? De las manos Ajá ¿Quién la hace? ¿Quién la hace? ¿Quién la hace? ¿Quién la hace? ¿Quién la hace?